Te dije que quedaba bien. Con los bebés más jóvenes y todos. ¿Vale la pena? ¿Sale? Y esa sola aplaudía. Sí, porque tiene efecto juventud la foto. Mirá, Romina, estás intacta. No sé, es que es raro. Es muy bueno, de verdad. Bueno, vamos a brindar para cuántas cosas de la vida es mejor de noche, señor Fabián Masay. ¿Para qué es mejor de noche? Dormir bien. Antes de dormir. Bueno, tener una... ¿Qué otra cosa le gusta? No sé. Tener una buena noche romántica. 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 Soy un poco antiguo, chicos. No, no, yo sé que de su caballerosidad es normal. Yo tengo una seriedad, aparte te estoy mirando. Sí, sí. Una seriedad que nunca la tengo. Sí, claro. Bien, para todo eso brindamos. Sí, por eso brindamos. Romina, ¿para qué es mejor de noche? Bueno, para hacer el amor. Bien. Estabamos esperando que me dijera. Para componer, hacer música, leer, mirar buenas series. Muy bien. Dijo muchas cosas, me basta con todas esas. ¿Y Mariano? Para mirar las estrellas. Bien. Para mirar las estrellas. Para todo eso mejor de noche. Muy bien, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Vienen del ensayo? Venimos del ensayo. Ya, ¿no? Este jueves. Ya estrenando el jueves en el Metropolitan City. De jueves a domingo vamos a estar. ¿Qué es la momia? Sí. La momia. La momia me genera un montón de cosas, pero ¿qué sería la momia? La momia es una comedia escrita por un inglés, se estrenó en Londres, fue un éxito y la vamos a estrenar acá el 12 de enero. Es una comedia para toda la familia, diríamos. ¿Para toda la familia? Sí. Para toda la familia y de la momia. De la momia también. Vamos a aclarar que no es un musical. No. Es una comedia de terror, que si bien se encuentra con muchos efectos especiales, con muchas caracterizaciones, efectos de luces. Es una gran pantalla que proyecta toda la historia de ese rumbo, de ese camino, de ese viaje a Egipto, que es un poco la historia que se va a contar en la momia. Ya que hay una maldición que brota en la actualidad, entonces está el abogado, el aventurero, la heredera. ¿Quién es el aventurero? Él es el aventurero, yo soy el abogado. ¿El abogado y usted? La heredera. La heredera. La heredera del padre científico, que se enamora de todos ella, porque son todos unos guapos, inteligentes y talentosísimos en lo que hacen, hasta llegar a Egipto. Hasta de la momia. Es una comedia para toda la familia, lo que te decía de la música, para que no se malinterprete que no es una comedia musical, porque está dentro del marco de la música de Gaby Goldman, que es maravillosa. No, es maravillosa la música. Hay música, pero no es del ruro del músico. No, claro, no es una comedia musical. Hay música incidental. Exactamente. ¿Y les gustó de entrada a los tres que se los ofrecieron? La entrada que... ¡Ah! ¡Pensé la del Fernet! No, el Vitel Toné. El tipo seguía con el Fernet. No, no, la entrada, la picada que les mandé. No, no. Si les gustó de entrada a los tres que se los ofrecieron. Me encantó la foto de la mona. Sí, sí, sí. La mona te protege. Sí, él que tiene más experiencia que yo, que venís de 39 escalones. Sí, es una onda de 39 escalones y a mí cuando me llegó el material, lo que no entendía era cómo iba a ser este muchacho, Alejandro Lavallén, que es el director, toda la apuesta que tiene, porque imagínate, es una apuesta muy grande, pero la verdad que lo tenía muy claro y lo logró. Bueno, hoy lo vemos en el escenario y sí, me gustó de entrada, me gustó el proyecto. ¿A usted también, Mariano? No, no, intenté que me gustaba el proyecto, no los compañeros, intenté cambiarlo, no me dieron pelota, me acostumbré. Y ya se acerrense. Y acá está, y acá está. Me quedé muy sorprendido cuando le hizo Reiki al auto. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es eso? Yo no entendí nada. Le hizo en posición de manos al auto que no le arrancaba. Exactamente. Y tenía un tormentón. Exactamente. Ahí hay como una mezcladita, la del tormentón es con un bote, un bote a motor que tenía y le hice Reiki al bote. Y le hago Reiki al auto. Ah, le hizo Reiki a los dos. Yo le hago Reiki a todo, a la monja. Pero ¿cuál debutó? Que se entienda con el Reiki, ¿no? ¿El auto o el bote? ¿Cuál fue primero? Creo que fue el bote. ¿Qué hacía el bote? ¿Para qué me perdí? El bote andaba. ¿Y qué pasó? El bote en un momento falló, se nos venía la tormenta y la noche. Imaginate si abrir un capó para mí es, no entiendo nada, un motor fuera de borda menos que me es un satélite de la NASA para mí. ¿Qué era lo único que podía hacer? Era, bueno, dale. Te quiero. Que arranque. ¿Qué le hiciste? Reiki al motor. Le hizo el reiki. Con posición de manos. Con la energía arrancó. Pero vos le decís, ¿esto es antes de la momia o después de la momia? No, no. Esto lo arrancó. Para saber mi camino, quiero saber. ¿Y cuál arrancó más rápido, el bote o el auto? El bote. El bote estaba acompañado por Elena, que también le hizo. Elena, porque la energía de ambos. ¿Y quién hace más reiki? ¿Usted o Elena? Ella. Ella es más reiki que usted. Ella es más reiki. O sea, sabe hacer reiki. Sí. Mariano, tengo un lavarropas que no anda así. No, pero bueno saberlo. Ella huele lombro. Se me rompió el aire acondicionado. Si no te jodió de pasar. Su electrodoméstico no funciona. Hola, Mariano. Llame a Mariano. Mariano Torre. Si algo no le funciona en la puesta de escena. Con el cosito de Corbe. Claro, muy bien, Mariano. El tipo va y te lo... Te cobro barato. No uso herramientas. No me ensucio. Hablemos del push-up de la escena suya con... También con Facundo Arana, que me digo, ¿qué push-up si Romina como que tiene su pecho? ¿Se puso push-up en una escena? Sí, sí, como dos corpiños tenía puestos, sí. ¿Por qué? Ah, qué sé yo, porque me pintó. Quería lucir... Tenía que ser de prostituta. Era una policía que justamente tenía que prostituirse para raptar a un delincuente. Entonces estaba como muy, muy exageradamente, para mi gusto, hoy lo veo desnuda. Ah, exageradamente desnuda estaba. Sí, ya hoy lo veo, digo, innecesario. Dos push-up, mi vida. Uno hace cosas innecesarias que en el momento no se da cuenta. Al día dos ya me di cuenta. Al día dos en este caso. ¿Le pasó? A mí. No lo del push-up, no. No, me pasó. Si no, le da cosas innecesarias. Una miniserie para Italia. Que la directora quería que aparezca desnudo, ¿sí? Y no. Y le dije que no. ¡Opa! No, 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 aparecí desnudo. Era, discúlpenme, un desnudo de frente o se veía el culito ese que a veces... No, terminé... Sí, no, terminé mostrando medio cachete. Medio cachete. Medio cachete. Dije, hasta medio cachete, ahí sí, pero no, no. Tranzó una nalguita. Nada más. Perfecto. Me gustó, me gustó, entre otras cosas. Hemos preparado para ustedes un juego nuevo que se llama Happy Hour. No descubrimos nada. Son dos caras en una. Happy Hour son dos tragos en uno. Son dos caras de actores puntualmente hoy. Ah, hay de todo. Pensé que habíamos hecho... ¡Famosos en general hay de todo! Y tienen que descubrir justamente, de a uno, de a uno no va a quedar ninguno. Esto es individual. Sobre todo yo. Sí. Si hay que jugar. No, bueno, es una cara para cada uno. Va a arrancar Mariano. ¿Para qué hay que hacer? Por favor, ya, adelante. ¿Para qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Se hay que hacer? No, yo te lo explico, es muy fácil. Ahí te lo va a explicar. Lo vas a ver en pantalla, no tenés que hacer nada. Ahí, Fabián. No hay pollo con nada. Mariano la tiene atada, es un tipo que hizo arrancar con Rey, que un bote y un auto. No, para hacer cualquier cosa. ¿Eh? Tengo las manos calientes. Las manos calientes. Happy hour.